En tanto, la Oficina Nacional de Estadísticas celebró la tercera conferencia nacional de estadística con el tema Ecosistema de Datos para la Innovación y la Competitividad. Durante la conferencia también anunciaron el proyecto de Diagnóstico Nacional de Innovación que busca expandir el conocimiento y visibilizar el alcance e impacto de la innovación de cara a la Agenda del 2030. En el panel destacaron la importancia de los datos sobre innovación para modernizar el aparato productivo y alcanzar una economía sostenible, integradora y competitiva. Recopilar y analizar datos sobre la propia innovación para poder evaluar su desempeño a lo largo del tiempo y el impacto de las políticas de apoyo que puedan existir. Para tener de ejemplo los datos que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reporta sobre aplicaciones de patentes, nos indican que en el año 2017 el país presentó 289 aplicaciones. En esta conferencia participaron 11 panelistas nacionales e internacionales y fue realizado en el Hotel Embajador de esa provincia. Gracias. Gracias.